Estamos en el terminal de Yerbateros, una de las estaciones más concurridas a donde llegan diariamente centenares de personas para tomar buses con dirección a la zona centro del país. Caballero, buenas tardes. ¿Me podría brindar los documentos de vehículo, por favor? El aplicativo FiscaMóvil es un app que se utiliza en los equipos celulares. Nos permite migrar de una forma rápida y segura. De aquella época en la que se utilizaba un acta manual en la que demorábamos en una acción de fiscalización aproximadamente 30 minutos, hoy se puede realizar en minutos. El aplicativo FiscaMóvil lo que realiza básicamente es una verificación en tiempo real sobre los documentos de porte obligatorio que tiene que contar la empresa de transporte, el vehículo y el conductor. En tiempo real se verifica, por ejemplo, si el vehículo cuenta con una autorización de la autoridad competente, si tiene la ruta autorizada que está realizando, si ya generó una hoja de ruta, la relación de manifiesto de pasajeros, si cuenta con una revisión técnica vigente, un SOA vigente, si el conductor cuenta con una licencia clase categoría, si está transmitiendo la señal de GPS, entre otros. Algo que podemos destacar es que si se detecta una infracción, el fiscalizador procede a imponer la sanción a través del mismo aplicativo que se imprime y tiene un QR donde los conductores y empresas pueden informarse de qué infracción se cometió y la sanción que acarrea. Y apenas se pone la papeleta, la información va al sistema de la SUTRAN, donde en ese mismo momento inicia el proceso sancionador que antes demoraba hasta 180 días. Muy bien, hemos comprobado que con el FiscaMóvil se cumple el reto de fiscalizar en unos pocos minutos aquí en el Terminal Llerateros en San Luis. No se olviden que pueden informarse de este y todos los servicios que ofrece SUTRAN en sus redes sociales oficiales. SUTRAN, protegiendo tu vida. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú